Hola, soy Deus, vamos a hablar del verano del 82, como lo hemos estado haciendo en estas cápsulas y en esta ocasión vamos a platicar de la única película animada que salió durante esta temporada y que pues no fue, de nuevo, no fue un éxito gracias a IT, pero vaya, fue un golpe contundente de realidad para el estudio más grande de animación de Estados Unidos de ese entonces. Como lo he mencionado en varias ocasiones en estas retrospectivas, la animación es un arte que a menudo tiende a estar definido no por los intereses autorales, sino por los mediados dentro de los intereses capitalistas de los estudios de cine. Poco sabemos de quién en realidad fuera el director de un montón de las películas animadas de nuestra infancia porque estamos acostumbrados a trazarlas bajo el perfil de que todas son de Disney o de DreamWorks o de Ghibli y eso me parece bastante grave, sobre todo en el caso de Disney que... Yo recuerdo cuando tenía iTunes y puse mi disco de Fantasía 2000 y me salía que el compositor era Disney y es como, ah claro, no es Beethoven, es Disney, en mayúsculas. Qué horrible cosa. Omite la condición de esfuerzo y pues es eso, es verdadero esfuerzo, es sudar y llorar y sangrar por mostrar una visión para no tener reconocimiento por parte de estos. Dentro del campo norteamericano es quizás el más notorio este aspecto porque sí hay autores dentro de la animación, pero estos tienden a ser parias del sistema. Hace poco hablamos de Ralph Bakshi y de cómo su película para adultos de Fritz el Gato expuso la limitante de Disney, en ese entonces el único estudio rentable de animación de Estados Unidos sobre la poca consideración del medio como espacio de reflexión para contenido más allá del infantil. Bakshi es especial porque a menudo sus esfuerzos y complejidades auturales tienden a ser mucho más llamativas que incluso sus propias películas, pero no cabe duda de que su esfuerzo cimbró las semillas para la fundación de quizás el mayor enemigo de Disney que se potenciaría una década después del estreno de Fritz el Gato, un héroe completamente personal y que quiero mucho, Don Blot. Blot fue un niño que creció en Texas bajo dos condicionantes, el fervor religioso mormón dentro de las actividades de su iglesia y el desfogue que tenía al alcance y en total libertad, algo bastante curioso considerando los límites de censura de sus creencias, que era ir al cine. Blot asistía con regularidad a este y sobre todo estaba fascinado por los proyectos de animación del estudio de Walt Disney y siendo la segunda generación en entablar una relación con estos productos posterior a la Segunda Guerra Mundial, su coleccionismo de cómics y figuras lo hizo también buscar esta máxima aspiración de ser uno de los animadores que traían la magia de Disney. Primero sus padres estaban en contra de este sueño, postulándole mejor la idea de que fuese un maestro o dentista, pero finalmente Don Blot terminó estudiando en la Universidad de Brightham, Utah y gracias a su portafolio de garabatos y dibujos, fue tan notorio que terminaría al poco tiempo dentro de las filas del ratón, siendo asistente de animador para La Bella Durmiente para el año de 1955. Fue un trabajo pesado para un individuo que apenas había entrado a estudiar a la universidad y sin una carrera, por lo que es muy curioso que Blot al término de la producción de La Bella Durmiente no siguiera su sueño de animar, terminaría por ceder a sus intereses religiosos siendo un misionero en Argentina y regresando a Estados Unidos para trabajar en la escena musical, solamente regresaría a su verdadera pasión en 1967 cuando comenzó a dibujar los fondos para las series de Archie y de Sabrina, de Filmation. La capacidad de Blot fue de tanto reconocimiento en La Bella Durmiente que de inmediato volvería a estar sin problema alguno en el staff de animadores y ahí Blot dibujó para Robin Hood, para Los Rescatadores, para la segunda película de Winnie Pooh y los segmentos de animación de Mi Amigo el Dragón, pero ciertamente notaba algo diferente en el estudio. Walt Disney ya no estaba, habiendo fallecido en 1966 y las riendas de los proyectos se encontraban en un completo descontrol. Se comenzó a perfilar el mayor interés que de hecho venía del propio Walt Disney de abandonar la animación para proseguir con producciones live action y de televisión, que eran más rentables, de hecho es muy notorio el descuido de la animación para la década de los 70's con solo 3 producciones dentro de este marco de 10 años. Para la producción de Los Rescatadores, Blot ya había pasado de ser animador a director de animación y estaba encargado en la producción de Mi Amigo el Dragón, el corto animado de El Pequeño Burrito y estos fueron en 1977 y 1978 respectivamente, pero veía con mucha preocupación el factor de que el estudio se alejaba de la animación y de que también los nueve sabios del estudio, es decir los veteranos de la animación, ya no se encontraban tan activos y sus recomendaciones y filosofía de trabajo no era algo que el estudio buscaba seguir manteniendo como base de éxito. Blot pensó que quizás lo que Disney necesitaba era algo de valor independiente. Junto a Gary Goldman, su habitual compañero de dirección y otros 7 animadores, Blot comenzó a producir un corto animado llamado Banjo el Gato Vagabundo. Esto es relevante porque Blot comenzó a definir las modalidades de los nueve sabios en este pequeño grupo quien desde 1976 hasta 1979 trabajó en este cortometraje durante tiempos libres y sin revelarle nada al estudio en donde trabajaban. La intención de Blot fue la de vender el proyecto de Banjo como un posible largometraje a Disney que ahora era una compañía dirigida por Roy y Disney, el sobrino de Walt y que dejaba control casi completo a Wolfhand Reiterman, uno de los nueve sabios pero con el que más peleaba Don Blot en la animación y Ron Miller en el campo del live action y este era porque era el yerno de Walt Disney. Las cosas no salieron como esperaba, recibiendo regaño en primera parte de Reiterman que le reclamaba básicamente la filtración de secretos de animación del estudio con una aparente rebeldía de querer demostrar ser mejor de lo que se estaba haciendo bajo la nómina y el completo desinterés de Miller que vio el corto de Banjo y no dijo nada. Quizás eso es lo peor que te puede pasar. Frente a estos elementos Don Blot tomó una decisión en 1979, abandonaría el estudio de Walt Disney. Esto fue un golpe bastante duro para la empresa porque hacía esto abandonando la dirección del zorro y el sabueso y además convenciendo a otros dos animadores de renunciar, lo que significaba el 15% del staff del estudio y que atrasó la producción del zorro y el sabueso a dos años hasta su estreno en 1981. Con la salida de Blot y los animadores lo que hicieron fue buscar independencia a través de un estudio llamado Don Blot Productions, humildemente compuesto dentro del garage del animador, el mismo lugar en donde se animaba el cortito del gato Banjo, con el primer proyecto en puerta, que fue los segmentos animados de Zanadu, para... pues ya quería pasar a su primer largometraje. Curiosamente, Blot y Goldman habían conocido la novela de la señora Frisbee y las ratas de Nîmes al poco tiempo de su publicación, porque ellos fueron los que propusieron una película animada implorando la compra de los derechos en 1971, cosa que Reiterman, como de costumbre, hizo caso omiso y prefirió obtener los derechos en las crónicas de Pride Dane, que pasaría a ser el mayor esfuerzo de Disney durante los años 80 y que casi mata a la compañía, que es el Caldero Mágico. Pero eso sería hasta 1985. Ahora que Blot y Goldman eran independientes, estos buscaron de nuevo obtener los derechos de la novela de Robert C. O'Brien, a lo que la compañía enemiga intentó ofuscar, ahora tratando también de comprar los derechos de una película que no pensaban filmar, pero todo terminaría por decidirse ante el tipo al que estúpidamente dejaron en la dirección de los rescatadores una película sobre ratoncitos que le daba como las suficientes credenciales de tener entendimiento de filmar algo bastante similar. Con la obtención de los derechos, Blot y su equipo trabajaron sin descanso desde enero de 1980 hasta junio de 1982, apenas a unos días de estrenarse la película, pero realzando lo que la competencia había omitido durante ya 20 años, la estandarización de la animación en la línea artesanal. Y es que eso es el secreto de NIMH, o mejor conocida como Nuestro País, como una rotoncita valiente. En primera es una película que a comparación de lo que Disney realizó en este lapso de tiempo los deja en vergüenza total. Una vergüenza de 20 años. La película de Blot se ve que no escatimó en costos de producción, no buscando hacer el escaneo como lo fuera la producción de 101 Dalmatas ni reutilizando animación de otras escenas, comprometidos a efectuar una línea de movimiento casi natural gracias a rotoscopio y con detalles en los escenarios y las luces con generadores atmosféricos impecables. Todo esto ayuda a generar una entera melancolía que prácticamente es la modalidad de Don Blot cuando tiene sus grandes películas. El secreto de NIMH es una película que nos traslada a un mundo de seres pequeñitos y en donde persiste un elemento de peligro y de subsistencia a través de la rudimentaria vestimenta que utilizan los roedores y sus viviendas de completa creatividad en donde terminan utilizando desechos industriales. Y es que eso es algo bastante notorio y que predica con la intención del secreto de NIMH por lo menos en la película. La novela original de O'Brien habla sobre las consecuencias de experimentar con animales que adquieren sapiencia y razonamiento similar al de los humanos que ahora intentan acabar con esta estruendosa ofensa a la naturaleza. Pero Don Blot establece ciertos elementos dentro de su relato en donde intuye la magia que los roedores van descubriendo poco a poco a la par de la naturalidad de la apropiación de combustibles o de la electricidad. Mucha gente ha descrito este elemento como el más flojo dentro de la película ya que sirve como una especie de deus ex machina pero no dejo de verlo como algo muy curioso porque Blot está tratando de decir que con la concepción de inteligencia de las ratas que simulan las del ser humano también intervienen las consideraciones místicas y teológicas de nuestra realidad como explicación de lo que nos rodea. Es darle sentido a esta existencia y entender qué se puede hacer para vivir con ello. Es una sensibilidad muy cercana a la de las adaptaciones de Watership Down y Los perros de la plaga de Richard Adams que Martin Rosen dirigió en los años 70 por el otro lado del charco allá en Europa y que siento que pudieron haber influido en la mentalidad de Don Blot que parece también venir de parte de una película que no escatima con la revelación de elementos sumamente grotescos y aterradores para los estándares de una película infantil. Si está pesada. La atmósfera es opresiva y con escenarios que pululan peligro y hay muertos y sangre y traiciones políticas a niveles que Disney nunca se atrevería a mostrar en toda la historia del estudio pero al final de todo es una película reivindicadora y fuerte gracias entre todas las cosas a su protagonista la ratoncita, la señorita... la señora Brisby no señorita, ya estuvo casada. La señora Brisby carece de un nombre común porque es el entendimiento de esta sociedad de roedores de una figura que padece la pérdida de su marido y que adquiere este título por encima del suyo pero es una figura femenina y maternal extremadamente compleja y como lo ha indicado su título, una ratoncita valiente. Es una ratoncita que se preocupa por su familia, no por el mejoramiento del mundo pero si salvar a sus hijos y a su casita involucra el entendimiento de su propia pérdida se va a arrastrar ese mundo complejo con tal de que estos puedan recibir el abrazo de su madre y es un ratón, algo que la película no parece olvidar tanto en su lenguaje físico desde su diseño con su capita que además dista de la dignidad de las ratas pasando y esto es muy precioso por la interpretación de Elizabeth Hartman. Yo no sabía de las complejidades dentro de la vida personal de Hartman hasta que fui un adulto cuando me preguntaba de su corta carrera teñida por una compleja depresión que sufrió y que la quejó a tal grado de perderse en la mejor etapa de su vida. Hartman para 1981 se encontraba medicada y temerosa incluso de mostrarse en público pero para interpretar a la señora Brisby encontró una fortaleza que en vida no tuvo con una voz suavecita y noble que honestamente es algo que le queda como anillo al dedo y que resulta pues melancólica y conmovedora a más no poder. Sobre todo entendiendo que tras su papel como la señora Brisby Hartman abandonaría su carrera fílmica incluso llegando a trabajar como guía de un museo para cuatro años después acabar con su vida. Y otra cosa que menciono y que estoy haciendo en esta semana con semana lo cual me parece bastante curioso es la música que esta venía a parte de Jerry Goldsmith y que vamos, Goldsmith está en su mejor año había compuesto Poltergeist, había compuesto Rambo y ahora componía su primera película animada en donde también este espacio opresivo y aterrador de Poltergeist se repite quizás Disney no tenía una película contemplada para 1982 dentro de la animación porque curiosamente seguían apostando a la ciencia ficción a través de Tron que se estrenaría una semana después del secreto de Nim que quizás el jefe Gorgory vio o no vio, nadie sabe pero no habían olvidado la ofensa que había hecho Don Blunt a lo largo del año hasta junio lo que hicieron fue una clásica jugada contra el director que repetirían en más de una ocasión ofreciendo restrenos de películas como Peter Pan y Bambi que limitaron la ganancia del secreto de Nim que había costado 7 millones de dólares algo muy notorio para un sujeto que no estaba dentro de la nómina del estudio de ratón ni que era un proyecto de renombre y solamente obtendría 14.7 o sea el doble o sea recuperó su inversión pero lo que obtuvo Blunt fue algo más significativo apoyo de parte de la crítica algo que Disney no había obtenido en la década pasada y que entendían la preocupación del director sobre el deterioro de la animación en este estudio con Roger Ebert y Gene Siskel los críticos de cine más notorios quizás del mundo describiéndola como y quizás es la mayor ofensa una película que Walt Disney hubiese amado El secreto de Nim hizo de valor a Don Blunt quien tendría una dura trayectoria dentro de la animación posteriormente con tristemente Don Blunt Productions cerrando al año siguiente del estreno de la película por el dinero que habían gastado para pasar al campo mucho más atrevido de querer filmar en la escena del videojuego con Dragon Slayer uno de los juegos de maquinitas más ambiciosos de la historia y que terminaría por llamarle la atención a un tal Steven Spielberg que le daría un despunte de gloria e ingresos al genio no comprendido de la animación pero esa es otra historia para contar en unos cuantos años en esta ocasión Blunt ganó 14 millones pero logró lo que nadie más escupirle la verdad a Disney y mostrarse como potencial económico viable El ratón ciertamente tembló ese año eso fue todo no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca aquí están mis redes sociales El secreto de Nim o Una ratoncita valiente es una película que no es muy fácil de encontrar porque ha estado descatalogada supongo que en algún punto con la compra de MGM Amazon podría publicarla quien sabe así se mueven estos misterios del streaming pero bueno si saben buscarla en internet pueden encontrarla muy fácil incluso la pueden encontrar con el doblaje latino original es una grandiosa película no es mi película favorita de Don Blot y quería retomar esta carrera de una de mis figuras de la animación favorita porque es muy triste lo que le ha estado pasando a Don Blot que ya no puede dirigir a pesar de tener esta sed igual que la de muchos otros animadores importantes en la industria que terminaron ofuscados por películas que ahora consumimos a nivel masivo pero pues ahí sigue a sus 89 años si no me equivoco y quiere sacar dinero de donde sea para poder hacer una película y de hecho va a publicar un libro que se va a estrenar como en unas cuantas semanas a ver que más nos cuenta de su vida personal muchas gracias Don Blot nos vemos